De pieza a cabeza, lisa con las palmas Y él te besará, de pieza a cabeza Y él te besará, de pieza a cabeza Dime quién te bañará, de ventas dos, solo yo ¿Quién te hará tripiar? O yo, yo Seguirte Yo no hay quien te haré Corazón Lo hay quien te haré Y él te besará, de pieza a cabeza ¿Quién se hará el amor con luna y palaya? ¡Pura gente, pariente! ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión, o sí como no Que se escuche, dice ¡Oíste! ¡Pura gente, pariente! 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 Tiene que ser hoy Va besando hasta los pies Y subiendo hasta la cabeza ¡Va, va, va a besar ¡Va, vea! ¡Pura gente, pariente! 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 Y Belenso Salud pa' mi papá Por ahí pa' el viejón Un saludote